Bueno y en medio de un multitudinario cierre de campaña, los líderes y candidatos del FMLN cerraron filas de cara a las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo. Cientos de militantes y simpatizantes del FMLN se concentraron en la plaza cívica, donde respaldaron la plataforma del partido de izquierda. Con este apoyo, la secretaria departamental de San Salvador, Nery Bonilla, sostuvo que incrementarán su presencia en la asamblea legislativa y ganarán más alcaldías. Estoy segura que el próximo domingo cerraremos con broche de oro, dándole la victoria a San Salvador con más diputados y diputadas. En tanto, el secretario general del Frente, Medardo González, recordó a la población sobre los riesgos que se corren si ARENA incrementa la cantidad de diputados y si obtienen más alcaldías. Lo que pasaría es que de manera inmediata todo se vendría para abajo, de manera inmediata todo retrocedería. Y compañeros, no tengamos miedo de pensar eso, no tengamos miedo de decirle eso a la gente. El pueblo unido jamás será vencido. La candidata diputada por San Salvador, Anabel Belloso, aseguró que el FMLN mantiene su compromiso por trabajar por los sectores que siempre estuvieron marginados y en el olvido, además de luchar por un desarrollo económico y social para toda la población. El contacto con las comunidades del departamento de San Salvador nos han permitido reafirmar nuestro compromiso y esforzarnos para poder seguir contribuyendo a mejorar la vida del pueblo salvadoreño. Con el FMLN en la comuna capitalina se han realizado diversas obras, mismas que se van a incrementar, aseguró Jacqueline Rivera, de llegar a ganar la alcaldía el próximo 4 de marzo. Eso incluye proyectos sociales como Ciudad Joven y Ciudad Mujer. Todo esto lo ha hecho el FMLN. Hoy el otro candidato ofrece canchas, ofrece canchas para todos. Pero les cuento, de las más de 80 canchas nuevas que hemos hecho en esta gestión y que hemos renovado, no han votado por ninguna. Y hoy quiere hacer canchas para todos. El FMLN le apuesta a ganar terreno en la Asamblea Legislativa y gobiernos municipales, de tal forma que los proyectos sociales continúan generando un impacto en la población. ¡Gracias! ¡Gracias!